El Márquez, buenos días Sachel, ¿cómo estás? Buenos días Luis, buenos días a tu auditorio, buenos días al güero, ¿y qué anda? Anda muy alegre. Todavía, fíjate, oye, me llegó todavía con confeti en la cabeza y unas serpentinas, unas pantasueras, ¿no? Casi, casi me llegaba con un bote, dice el güero, pero pues sí, güero. En fin, lo estamos aguantando. Sachel, aquí las cosas no han sido buenas, este domingo un accidente que la Cruz Roja pues atendió oportunamente y que pues nos da gusto que la Cruz Roja esté haciendo esta labor tan bonita de atender a la gente porque hubo un choque tremendo, ¿verdad? Así es Luis, fíjate que el día de ayer a las 8 de la mañana nos dio un reporte por vía del C4 en donde informaban que en el kilómetro 186 de Caborca, Sonorita, se encontraba un accidente de un camión, ¿no?, un autobús de pasajeros. Inmediatamente pues nos pusimos en contacto con la coordinadora de Cruz Roja de Sonorita para ver qué información tenía ella y de qué manera íbamos a trabajar. Inmediatamente nos coordinamos, Carlos Abel, por parte de bomberos, protección civil, Cruz Roja de Sonorita, bomberos de Sonorita y protección civil de Sonorita. Pues así en corto te platico, movimos alrededor de 11 ambulancias al lugar. 11 ambulancias son las que movimos al lugar, 3 de aquí de Cruz Roja de Caborca, 4 de Cruz Roja de Sonorita, 2 del Seguro Social, una de la Secretaría de Salud, una de la Icesón y una empresa particular de Costruplan, de una empresa aquí minera, ¿no? Sí, claro. Ellos se enfocaron también, pues llegamos al lugar, habían más de 20 lesionados. En este caso eran 25 personas las que viajaban, pero 7 de ellas no tenían lesiones. Estas 7 personas fueron trasladadas al poblado de Sonorita y las otras 18 fueron trasladadas a Caborca. Lamentablemente por las lesiones, la gravedad de las lesiones, falleció en el camino una señora de 98 años, ¿no? Ella fue la que falleció en el camino, y trasladamos 17 que fueron distribuidas entre el Hospital General, Seguro Social y la Clínica San José. Para darnos una idea, Sachel, ¿a qué distancia está esto? ¿Cuánto tiempo tuvieron que recorrer en las ambulancias para llegar al lugar de los hechos? Son 50 minutos de camino, más o menos. Muy lejos, ¿verdad? Sí, otras veces cuando el accidente de múltiples víctimas es más en corto, pues muchas veces vamos y venimos a las ambulancias. En este caso tuve que hacer la coordinación con el Seguro Social, que inmediatamente me respondieron, Luis. Tenía, yo creo, mucho tiempo que no miraba, o que normalmente criticamos, ¿no? El Seguro Social ni los atiende si no tienen seguro, si no llevan la tarjeta. En este caso se portaron muy bien, inmediatamente me respondieron y me pasaron dos ambulancias. Pues, así mismo, la Secretaría de Salud. Y te digo esto porque era necesario llevarnos muchas ambulancias al lugar, porque no íbamos a poder ir por lesionados, traerlos a Caborca y devolvernos. Era mucho tiempo de distancia y nos íbamos a tardar demasiado. Y en Sonoyta, ¿en Sonoyta no hay centros de salud ni hospitales así para atender este tipo de emergencias, Achel? No, Luis, es un centro de salud mucho más pequeño, donde no creo que se batallen por rayos X. Entonces, esa era la importancia de abocarnos, venir para traernos a todos los lesionados a Caborca, ¿no?